Música A tan solo 42 kilómetros de Cincelejo, capital de Sucre, se encuentra Colosó, un hermoso paraíso de manantiales aquí en el Caribe colombiano. En territorios casi vírgenes del departamento de Sucre, se encuentra Colosó, un especial lugar que impacta por su belleza natural. Música En él se resalta a la vista el Salto del Sereno, una importante cascada de agua cristalina que así como calmó la sed de los antiguos nativos de la región, aún surte del preciado líquido a esta población de casas hermosas de madera y que aún parece una fotografía de antaño. Música Colosó, un pueblo macondiano, donde aún se preservan intactas las tradiciones y culturas de la región caribe. En Colosó se puede disfrutar de los más hermosos y exuberantes paisajes que nos brinda la naturaleza de nuestro Caribe colombiano. Música Música